... Integrantes de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Sepanía Titlatosque AC se manifestaron a las afueras de la estación de trenes de Ferro Sur en la ciudad de Orizaba para exigirle a la empresa el pago inmediato de la indemnización de un trabajador oriundo del municipio de Aculcingo que sufrió un accidente ferroviario hace ya dos años. Desde hace más de dos años tenemos un compañero que se accidentó y que no le dieron su liquidación como debió de haber sido de acuerdo a la ley. Entonces ellos lo traen, me refiero a Ferro Sur lo han traído vueltas y vueltas y hasta la fecha no le han querido liquidar. Entonces nos estamos solidarizando con él para que le paguen lo justo no, tampoco estamos en contra de las empresas nosotros manifestamos y somos muy respetuosos pero cuando se nos violan los derechos entonces sí pegamos de gritos allí a los cuatro vientos y exigimos que se nos respete como es debido como todo ciudadano, un ser humano merece todo el respeto. Entonces por esa razón tenemos a veces que presionar de esta manera para que nos oigan. Los manifestantes provenientes de Soledad, Atzompa y municipios circunvecinos manifestaron que no liberarán la entrada de la empresa ni las vías férreas hasta que Ferro Sur les haga caso ya que solo los traen a las vueltas. nosotros como mesa directiva o como representantes hemos acudido de manera pacífica tratar de hablar con los responsables que son los gerentes o los dueños quienes estén al frente de las empresas pero nos traen vueltas y vueltas tenemos que presionar de esta manera a través de política regional se tuvo un enlace vía telefónica nos dicen que nos reciben hasta el próximo martes pero nosotros consultamos con la gente y pues la gente no acepta la oferta de esperarnos hasta el día martes entonces optan por estar presionando hasta que venga alguien pues a resolvernos nosotros venimos de manera pacífica ¿de dónde está la persona afectada? de Aculcingo cabe hacer mención que cerca de 50 manifestantes se metieron al interior de la estación del ferrocarril impidiendo que entraran o salieran trenes de dicho lugar para Imagen del Golfo, Oscar Reyes